¡Hey! ¿Tú eres una de esas tecnocumfieras navideñas? ¡Qué dejo! ¡Ay! ¡Navidad! ¡Para todos los gustos! ¡Voy camino de ver... ¡Toque, toque, toque, toque! ¡Colores! ¡Ahí viene el niñito! ¡Yo me remendaba, yo me remendé! ¡Y sabores! ¡Delicios! ¡Feliz Navidad! ¡Solo en la noticia, respuesta a la película! ¡Después de decir la dieta empiezo en enero! ¡Ay!